Y cuando deje de doler, y cuando deje de doler, que mañana esa nación se acaba. No quiero pensar más en ti, no quiero pensar más en ti, y cuando deje de doler, volveremos a perder el miedo. Y cuando deje de doler, volveremos a querer de nuevo. No puedo pensar qué pasará si dejo tu foto en el cajón. Tengo tu puñal guardado, con el puñal muy cerrado. ¿Cuánto tiempo habrá pasado desde aquello? Con los ojos bien abiertos, por si se me olvida algo. Cuando deje de doler, me lo querré volver. Y cuando deje de doler, volveremos a perder el miedo. Y cuando deje de doler, volveremos a querer de nuevo. Te veo de lejos, ya estoy mejor. Prefiero vivir en silencio. Bueno, yo soy Irene Valdivia, aunque me conocen como Valdivia. Y nada, llevo ya varios años dando conciertillos así por la capital. Y nada, este año he sacado mi primer EP, aunque ya había hecho un par de covers anteriormente, que yo creo que al final es como media conocer. Esperemos vernos pronto en los escenarios, o que me veáis por internet. Y de hecho, si queréis seguirme, mi Instagram es soy.valdivia. Y realmente si buscáis Valdivia en Spotify, o en YouTube, en cualquier lado, os salgo. Así que nada, muchas gracias por todo. ¡Gracias!